¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este miércoles Asdrú Alcabrera llegó a los 1000 hits de por día en las mayores. Esto fue una jornada en la que Viseguil García y Luis Barbuena conectaron un home run, mientras que Héctor Rondón ganó su segundo juego de la campaña. Nos vamos a las imágenes en el Middle Park. En primer episodio está Viseguil García despachando este vuelacerca solitario por todo el Jardín Central. Un batazo importante en la victoria de su equipo los Medias Blanques de Chicago entre los cerveceros Miriboki, una victoria de cuatro carreras por una. García se fue de 4-2 con su tercer cuadrangular de la campaña, una impulsada y una anotada. Y seguimos con la postemporada de la Liga Profesional de Baloncesto porque Marinos de Anzuategui derrotó anoche a Bucaneros de La Guaira con pizarra final de 94 por 82 para sumar así la tercera victoria y mantener el invicto en esta fase. El domo José María Vargas de La Guaira recibió este encuentro donde los mejores anotadores por la Corazada Oriental fueron Gregory Vargas con 22 puntos y Aaron Harper con 18 unidades. Por Bucaneros Tim Pickett sumó 24 puntos y Héctor Romero otros 20. En la NBA los Halcones de Atlanta superaron a los Wizards de Washington 82 por 81, se colocaron un paso a la final de la conferencia del Este. El más destacado del compromiso fue Alorford con 23 puntos, 11 rebotes y par de asistencias. En el otro juego de la jornada los guerreros de Golden State debatieron a los Wizards de Memphis para seguir como líderes en la conferencia del Este. Tres juegos por dos. Y continuamos con el fútbol nacional contándoles que este miércoles el Carabobo avanzó a la ronda final de la Liga Presura Americana por marcador global, tras haber igualado con el Aragua a cero en el partido de vuelta de esta serie. Los otros clasificados son el Deportivo Lara que derrotó al Atlético Venezuela 2 por 0, Mineros que goleó Tucanes 3 por 0, un triplete de Richard Blanco y el Zamora que batió a Estudiantes 4 por 2. En el viejo continente la Juventus avanzó la final de la Liga de Campeones, empató a uno con el Real Madrid, en el partido de vuelta celebró en el estandido Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo, el portugués, adelantó desde el punto penal Los Merengues cuando se cumplió el minuto 23, aunque a los 58 apareció el exjugador del Real Madrid Álvaro Morata para poner el empate a uno. Recuerden que en el encuentro de ida los de Turín ganaron dos goles por uno, así pues la Juve avanza a su primera final de Champions desde el año 2003. El próximo 6 de junio el equipo italiano buscará el título continental ante el FC Barcelona. Esta tarde se definen los finalistas de la Europa League, el Sevilla visita a la Fiorentina en el estadio Artemio Francki con la ventaja de haber goleado en la ida 3 por 0. Los andaluces buscarán acudir a la final de Varsovia con la mente puesta en reeditar el título y buscar así la cuarta corona en su historia. Y el Nápoles jugará con el Dimitro en Ucrania. Los napolitanos empataron en la ida a uno, quieren su primera final desde la campaña 8-8-8-9 cuando fueron monarcas de la extinta Copa UEFA con el Diego Armando Maradona al frente. Y así ponemos el punto final en la información deportiva en Noticiero Benevisión.